Este ser Fui fanático de todo lo que eres tú En ti no hayan defectos ni problemas de actitud Hoy el karma me visita y no veo la luz Porque busco reemplazar ti y nadie como tú Esta soledad me va a matar No sé a quién quiero engañar No te puedo olvidar Ni aunque tomo una vez más Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para tener otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para tener otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Si yo los sentimientos, nada que se marchan Si detengo el corazón, usted sigue en marcha Si le quito el brillo, usted le echa escarcha Y ahora mi alma rota, dime quién la parcha De hombre quisiera decirte que te olvidé Pero en este segundo ya te recordé que vaina mija Cool, que su maldad siga Me abriste la entrada y me cerraste la salida Me tapaste el sol, me metiste un gol No es lo mismo el Barça, si no está Puyol Y me monté en un avión hacia la desilusión Por eso tomé la decisión que Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para tener otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para tener otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Otra botella, para olvidar mi cielo sin estrellas Ella se marchó dejando una huella Tatua de mí, ¿yo qué hago? Con este sufrimiento, que me mata lento Solo te pido, líbrame de este tormento Y ese sufrimiento, que me mata lento Solo te pido, líbrame de este tormento J. Álvarez De camino pa' la cima De la producción Quiero beber el alcohol Pásame este dolor Mi rostro me orgullo en una barra Sufriendo por amor Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para tener otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Para tener otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo This is your remix, baby Este es el J. Álvarez J. Álvarez, el dueño del sistema Montana, the producer Frank Fosin Rafita, clásico J. Álvarez, el dueño del sistema El dueño del sistema J. Álvarez, el dueño del sistema Gracias.